Expulsar de forma definitiva como militante y dirigente del partido revolucionario dominicano al señor Rafael Hipólito Mañá Domínguez. La sentencia de Jeanilda Vázquez y Orlando Jorge serán revisadas cada seis meses según decidió el comité disciplinario. La reacción de estos últimos no se hizo esperar, aunque vía telefónica Jeanilda dijo que esa sentencia era la crónica de una muerte anunciada. Orlandito también vía telefónica dijo que la decisión era abusiva, que la rechazaba y que va a ejercer todas las vías constitucionales en contra de ella. Antes de las deliberaciones, la barra de la defensa, encabezada por Manuel Esquea Guerrero, abandonó la sala. Pero los liderazgos no son susceptibles de expulsión. ¿Usted cree que es posible expulsar a Hipólito Mejía del liderazgo que tiene en el corazón de dos millones de dominicanos? Porque a Miguel le da la gana. Ellos se aprestan a eso, doctor. Eso es como que yo te expulse a ti de tu casa. Las argumentaciones para las expulsiones y suspensiones fueron motivadas por el fiscal Giovanni Tejeda, quien usó como base publicaciones en diarios de circulación nacional. Es un partido que es propiedad del pueblo dominicano y no podemos de ninguna manera permitir que dos o tres dirigentes por caprichos y asuntos personales destruyan esta organización política. Entonces el cáncer hay que estirparlo. Cuando terminó el juicio, los presentes en su mayoría de Miguel Vargas aplaudieron la decisión. La decisión del Consejo Disciplinario es evacuada luego de más de 10 horas de deliberaciones y recusaciones. Mientras tanto, todo el entorno del Partido Revolucionario Dominicano sigue vigilado por la Policía Nacional. Desde la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano en Cámara, Luis Beltrán, Arely Ceballos, Informativos, Selea Antillas.